Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un proyectito vital y alegre, porque en estas fechas estamos todos un poquito encerrados en casa y a veces un poquito tristes o preocupados y preocupadas. Así que vamos a ver si con el scrap que tanto nos ayuda siempre, podemos entretenernos, pasarlo bien y seguir conectados y conectadas. Vale, tengo esta colección de Simple Stories, I am, yo soy, me reivindico, y es súper bonita y yo me compré los papeles de 6x8 y el kit de 12x12. Son los mismos diseños, solo que los papeles de 6x8 de Simple Stories tienen como algunos detalles más grandes, están pesados un poquito para tarjetería. Pero yo quiero hacer algo así grandote, ya que tengo mucho material, y he cogido esta cartulina verde de Clairefontaine, de 270 gramos, que intentaré que no se me agrite, porque ya sabemos que esta en concreto duela mal, pero le daremos alguna cosilla para que podamos realzar un poquito los tonos de la colección. Son predominantemente en negro, en rosa, amarillo y algo de verde, en distintos tonos de verde y un gris azulado, gris, verdoso, azulado. Muchas flores, elementos como cámaras, botes, mariposas, bastante femenina, pero le podemos dar toque con cartulina en negro, en blanco, incluso en otros colores que os puedan gustar. La idea es hacer un proyecto en el que encontremos la positividad y la alegría de ser nosotras mismas y nosotros mismos. Así que voy a enseñaros los papeles, y luego ya os comento cómo voy a hacer la página, o las páginas, o el tamaño, todo eso que aún no tengo terminado de definir. Lo que sí que he visto que tienen los papeles foil rosa dorado, o oro rosa, o como se diga. Así que sacaré también la cartulina para sacar detalles y realzarla un poquito. ¡Suscríbete al canal! Después de darle una segunda vuelta a los papeles, voy a dejar aparte, de momento, las pegatinas y las hojas de tarjetas. Estos diseños, todos ellos, se repiten en los papeles pequeños, en los grandes no. Exactamente. Entonces, y de los papeles de 6x8, yo lo voy a hacer así un poco a lo bruto, porque tengo los dos tamaños, pero bueno, podéis luego priorizar o combinar con otra colección o con cartulinas básicas para poder hacer el proyecto, que aún no sé ni cómo va a estar. Pero ya he decidido que esta página va a ser la portada de una libretita. Ahora la haré y a partir de ahí seguiré. Esta seguro que se pierde, pero bueno, está también por ahí. Tampoco voy a ponérmelo casi a un diseño, no lo consigo conservar. Sí que hay otra máquina de escribir, pero es más roseta, ¿vale? Aquí en ese trocito. Entonces, bueno, luego veré a ver qué cosas salvo, qué cosas recorto. Voy a priorizar los diseños con el rosa dorado. O el oro rosa, o como se diga, da igual. Hay mariposas, bastantes, en los papeles pequeños hay un montón. Y lo que tiene son muchas frases motivacionales, muchas, para venirse arriba a tope. Os voy a leer alguna de ellas, porque creo que es una versión, la verdad que la tengo casi un año guardada, y me gustó muchísimo y quiero hacer algo muy personal. A ver, os comento, por ejemplo, Soy creativa, soy bonita, estoy aprendiendo, soy exitosa. Yo lo digo todo en A porque soy una chica, pero lo podéis traducir perfectamente. Soy una entre un millón. Traducción libre. Soy generosa, disfruto la vida. Soy suficiente, soy estupenda, soy amada. Soy fuerte. Elijo la felicidad. Soy adorada, a veces. Estoy lista, estoy preparada. Un poquito para, pues eso. También es fantástica para ganar a alguien a la que la veis profundamente. Por ejemplo, si tenéis una madre cañera, puede que le guste mucho, porque estamos valorando, en este caso, a la persona a la que se lo regalemos, o para que no hagamos el proyecto. La verdad es que me gusta un montón la colección, entonces quiero hacer, pues, una especie de porfolio con cosillas por ahí, tamaño grandecito, ya que tenemos bastante papel, y mucha tarjetita, mucho desplegable, mucha cosita, nada de tinta, eso sí. Todo va a ser bastante limpio, y con la cartulina verde y alguna cartulina más que le meteré después, seguramente. Y para redondear esquinas, que sí que voy a redondear, la corner chomper de un cuarto, la pequeñita. Para hacer la libreta, voy a utilizar un plástico, una tapa de polipropileno de estas de encuadernar, traslúcidas, y lo que voy a hacer, muy sencillito, voy a coger unas cuantas hojas, para nada esta cantidad, es que iba a hacer otra cosa, pero al final, pues me voy a decantar por algo más sencillo, para que no ocupe demasiado espacio, en nuestro algún porfolio, o lo que sea, carpeta, y entonces la voy a doblar por la mitad, y le voy a hacer agujeros, voy a doblar también el papel, y lo voy a enganchar aquí, voy a decorar, y eso va a ser, le voy a hacer un cierre, con la herramienta esta, de botones de presión, y poco más. Para que tenga mejor juego la libreta, en vez de doblar justo por la mitad, voy a hacer dos marcas, como un pequeño lomito, y voy a hacer dos marcas a 15 y medio, entonces lo marco con el lápiz, porque las corpas no tienen las medidas, cada medio centímetro, por cada lado, entonces 14 y medio, y 14 y medio, y me quedará un lomito de central, de aproximadamente, unos 8 milímetros, ¡Uyuree! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, se ven igual los cordoncillos, pero tampoco quedan tan mal. Está en la última página. Bueno, pues una libretita bastante consistente con 15 folios. Este papel de 120 gramos, que no sé si lo he comentado. Y nada, vamos a cortar una tira de la tapa de polipropileno, pues de 5 centímetros por, bueno, voy a cortar 21, pero seguro que no voy a utilizar todo el ancho del tamaño A4, como mucho la mujer uso la mitad. Pero como no sé, bueno, 5, sí, con 5 centímetros es bastante, es para que la tira quede un poquito ancha, bueno, pues 6, aquí mismo. El polipropileno se va a cortar el polipropileno. El polipropileno se resbala bastante, así que despacito, para que no torcernos y todo eso. Vale, entonces lo que voy a hacer es redondearle las esquinas de un lado. Y lo voy a poner por detrás y lo voy a enganchar así con dos eyelets, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez con la Big Bite, que me apaño fatal, pero es la que te permite hacer bastante más cosas que la propaga y que se queda un poquito pequeña. Y entonces, para que quede más mono por aquí detrás, ya le voy a poner alguna de las pegatinas por aquí dentro, o sea, pegada aquí, donde va a ir esto, para que quede decorado y protegido. ¡Suscríbete al canal! 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 pues de unos 10 15, quedaría un poco justo pues 15 y medio, más o menos ¿vale? para que podamos ir aprovechando después bien para decorar la parte frontal, como una especie de sobre o cajita plana que podamos también quitar la libreta y poner otras cosas dentro y el alto pues será también de eso de 21 centímetros 22 centímetros y una sola pita para hacer el sobre que va a contener la libreta de una cartulina y voy a cortar así, la parte más larga, y voy a marcar ah voy a dejar, le voy a dar un ancho de 17 centímetros entonces la mitad sería 8 y medio más un centímetro y algo de cruce, le vamos a dar por ejemplo 10 centímetros de aquí nos hablará un poquito luego una especie de ancho de lomito le vamos a dar 2 centímetros y medio luego haremos los 17 que será el frontal que será el frontal luego haremos otros 2 y medio que es el segundo lomo que es el segundo lomo y otros 10 centímetros para la parte trasera y cruce por tanto cortaremos de la parte más larga aproximadamente unos pues 42 centímetros así que vamos a tener un trozo de cartulina de 42 por 42 luego seguramente cortaremos también algo de alto de momento vamos a poner aquí los 42 estoy en una mesa pequeña y cuesta un poquito pero espero que lo podáis ver bien un pliegue a 2 centímetros en la parte inferior que es el otro ¡Gracias! 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 Espero que no os parezca esto muy complicado Ahora cuando lo hayáis terminado se entenderá Porque quiero hacer una solapa aquí para fotos En la misma solapa que cierra la bolsita de la libreta Entonces, este pliegue aún no tengo claro si servirá o no servirá Porque si por ejemplo no metéis una libreta y metéis otras cosas A lo mejor queréis que tenga un poquito de fuelle Para que quede más recogido Porque va a apuntar bastante Yo voy a tener la libreta con lo cual me lo podía haber ahorrado Pero os enseño como lo hago sin medir O sea, medir un poquito Veis este ha quedado un poquito más para allá No pasa nada Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestra bolsa La forma más fácil es Estirando un poco la cartulina De esta manera Me apoyo sobre la parte más grande Hecho todo hacia aquí Y esta va Dejando esta solapa hacia abajo Aquí Y entonces, no sé si veis este punto Y este punto me van a coincidir Por eso os digo que eso le da un poquito de cartulina Pero bueno No podemos hacerlo menos complicado Entonces ahora Con el nudo Hecho pegamento Toda esta zona De arriba a abajo A ver si quiere Aquí estamos O con el taqui También Lo que pasa es que el nudo es un poquito más rápido De arriba a abajo La que es la solapa Y toda la parte trasera Esta es la parte trasera ¿Vale? Entonces ahora Estirando bien Así Y esta la mantengo Así Y ahora De arriba a abajo lo pego Y ya tengo prácticamente El sobre ¿Veis? Por ejemplo Podríamos haber hecho Estos pliegues Que son para darle un poquito de forma Ahora Yo tampoco sabía como me iba a quedar Porque ahora no me coincide la línea Pero no se va a notar Siempre digo No se va a notar No hay que sufrir por ello Vale ¿Veis? Ya tenemos nuestra bolsita Que por ejemplo Esto va a ir Bueno por ejemplo no Esto va a ir aquí dentro Esto va a ir cerrado Así Como si fuera un regalito Que esto también lo hemos hecho alguna vez Ya en el canal Así Y esto Tiene un poquito de fuelle ¿Veis? Y va a ir así Entonces Ahora le voy a cortar El Sí Le voy a cortar la solapa Que está demasiado grande La voy a cortar un poquito Y haremos Aquí encima Otra cosa Vale Esto irá pegado En la parte Por ejemplo En la parte delantera O en la parte O sea en las tapas Por dentro Pero de momento Ya lo quería preparar Porque esto me va a dar La medida Del Conjunto Entonces Ahora voy a pegar esto ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! 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 La solapa Yo quiero Que sea El inicio O Que se junte Con Una cascada Sobre esta zona Ya para rizar el rizo Entonces Le voy a dejar Desde el último pliegue Que los pliegues Ocupan Dos centímetros Y medio Desde el final De la bolsita ¿Vale? Por este lado Vais a ver mejor Son cinco pliegues Este es justo El alto Del sobre Luego he hecho Uno, dos, tres Y cuatro más Vale De medio centímetro Entonces Poniendo que esto Se quede así así Un poquito cerrado Por arriba Yo le voy a dar Doce centímetros Y voy a redondear Las esquinas Las esquinas Las esquinas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Y hasta muy pronto. Adiós.